Música Youtube clan Youtube clan Youtube clan Youtube clan La verdadera fuente informativa Que no es de boca Quiera que hay mi gente del Youtube clan Sean bienvenidos una vez más a este segmento De la cual denominamos La fuente Hay que desempolvarla La fuente Ay 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 Tenemos tiempo Tenemos tiempo con la bregao Vamos ponernos la mascarilla Porque ustedes tienen el cobia Coño Y la mascarilla mía Guillermo Tu para que la vean charlatan Estan aquí Ay 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 Ponte la tu Ay 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 Para que te la vean Que mira que es esto Como la tuya Moreno Ada Hay una suela negra No Una negra y una blanca de cada uno Coño Y eso va a salir en el video Así cabrón Si Bueno mi gente Eh Hoy tenemos Una noticia Bastante Exclusiva Ponte la ojita De la urna gelado Nadie tiene esta noticia Solamente La fuente Mira Agradeciéndole al patrón Al patrón Agradeciéndole por la mascarilla Vamos a dejar su usuario de Instagram De Instagram aquí abajo Para que vayan a pedir mascarilla de YouTube Si ustedes quieren Pero cual patrón es ese Vamos con el video Vamos con el video Que yo soy el que tengo el contacto de la perversa Para nadie es un secreto Esto es la primera vez que lo voy a revelar Ya nosotros sabíamos que ese amor yo estaba entre lo que es la perversa Y este muchacho Yo me lo he hermoso Porque Yo me lo he Antes de ella hacerlo público Antes de ella hacer entrevista Y cosas así Ella publicaba cosas de ellos dos En la intimidad En su estado de WhatsApp primero Ella nunca subió nada a su Instagram Ella lo hacía en su estado de WhatsApp Como yo la tengo agregada En mi WhatsApp Pues yo Te va a bloquear Sí Que me bloquee Porque en verdad Yo tenía que atreverme Yo por respeto Y vaina Y que no Como ella nunca lo he hecho público Sí Yo nunca Nunca lo revelamos Tú me entiendes Pero Nos reban los caramelitos Los cogieron los views Pero ya es otra historia Tú sabes que Esta exclusiva Así la tenemos nosotros Guillermo Esta así Este paro Este paro Y al parecer La vaina va en serio Porque le vamos a colocar Un videito aquí Donde Yomel lleva a su mujer A tatuarse Esta fotografía Que ustedes ven en pantalla Aquí ustedes ven Lo que es la imagen De la perversa En muñequito Y Yomel el meloso Versión Simpson Los perversos Los perversos Esto se tatuó La perversa en su espalda Miren este video Y volvemos un breve Yomel 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 Bueno Bueno perversa Yo espero que tú no me bloquee Después de esto Pero La vaina va en serio La vaina va en serio Por lo menos del lado De la perversa Hay que ver Yomel 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 al final del video Si ustedes se observan Está ahí jugando ajedrez Con un pan O sea que el tipo está ahí Fácilmente va él En turno En turno En turno En turno Hay que Queremos ver a Yomel Demostrándole el mismo afecto Y cariño que la perversa Demuestra a él también Bueno Yo creo que Yomel Y la perversa Debieron de hacerse al mismo tiempo Claro El no le de pa' eso De que no No voy a hacer nada Ellos andaban juntos ese día Pero Hay que ver si Yomel también Se tatúa Sobre eso Como que va muy rápido Ellos verdad La perversa La perversa está entregada Porque ella sube estado A diario con su marido Esta cuarentena tiene Tú sabes cómo es la vuelta Y vemos que también No solamente Se tatuó Los muñequitos Sino que tiene como Un listing ahí Tiene como Sí Un trozo de palabras No se logra ver Exactamente lo que dice Pero habla de felicidad Y cosas así No sé Cuando viene a ver Yo estoy aficiado De un chup Aquí Dice muchas cosas Déjame Va a llegar hablando A lo que yo voy a decir Jejeje Eh Eh A simple vista Uno puede decirle que Como que va muy rápido Pero realmente Uno no sabe Qué tiempo Tienen esto En relación oculta Claro Sí Tienen un tiempecito Ya Yo vuelvo y te reitero Antes de que la bomba explotara Como es Ellos tienen un tiempecito Ella lo publicaba Hace más de ocho meses Por ahí verdad Sí Ella lo publicaba Ellos dos acostados juntos Y yo En la cuarentena En la cuarentena Y yo Merta con la perversa Pero imagínate Uno no podía decir nada Porque tú sabes que Como es la vuelta Hay que respetar la vuelta Claro Dice muchas cosas Ese tatuaje ahí Dice muchas cosas Dice como que la melosa Algo así arriba en letras Sí Yo soy tu melosa Tú eres mi melosa Dice muchas cosas De amor ahí No sabemos si esto fue Algo que le dedicó El melosa Y ella se lo tatuó Que hablando de eso Viene una canción De ellos dos juntos No, no, no Ya ha salido la canción Ya está disponible Hay que ver si supera Amor realismo 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 Hay que ver si supera La de Nino Que sea otra también Quiero aprovechar Para felicitar Al equipo de trabajo De la perversa Porque son unos profesionales Oye, esas canciones No son Oye, es récord Demasiado duro Oye, son duro No son huevos Ahí no vienen Dice que la letra Son buenas letras Yo mal el melosa Te lo dejó caer Su cocotazo a Nino Dice que Como Sí, dije que yo soy el que manda Y no funcionó Sí, como que El Chucky no hubo Porque El Chucky no tiene cuarto Una vaina así ¿Me entiendes? Pero yo Le dejó caer su cocotazo ahí A A A A Nino A Nino A Nino freestyle, sí La canción está bastante buena Una letra bien heavy Un video conceptual Un video Bien realizado Sí Bueno, o sea, la música está bien, bien, bien hecho ¿Tú me entiendes? No es una vaina de que 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 hablan de mango Y un video ponen piña Sí Real Los típicos videos Mira, pero tú sabes que Nino Había aclarado esto No entiendo por qué Yomel todavía sigue con esto Como A querer alegar Como que la perversa Sí estuvo con Nino Como que Yomel se quiere vender Yomel se quiere vender Yomel se quiere vender Como que él se la quitó a Nino Pero Nino aclaró que Él nunca tuvo nada con ese muchacho Oh, oh Pero eso Eso es para Tú sabes que eso es para Darle la pan para la vaina Para mantener la vaina Ojalá sea del Ojalá sea molvo realmente Y no sea de que Una disconfianza de él Hacia la perversa, ¿verdad? Porque eso es muy feo Y Se hubiera de confianza En el público Y que cuidado si tú estás con Nino Porque eso se ve como una muchachada En público, loco Sí, pero eso es para la pampa Para ahí se da relajo Eso es para la pampa Para que él lo hace, tú sabes Porque Si hay más artistas de por medio Entonces la vaina Se mantiene más en tendencia, ¿entiendes? Mira Vamos a aclarar otra duda Que muchas personas no escribieron Que Ni que ustedes vieron la entrevista De la perversa y Yomel Como que se vio Yomel muy arrogante En esa entrevista Como que Se vio como que él El papi chulo es él Y como que ella Era el que le andaba atrás a él Pero eso Yo creo que eso es más Como una actitud De Yomel Tú sabes que Yomel es así de por sí Yomel siempre como que se Que es meloso Tú sabes Él es como el más meloso Que él siempre está ahí Como que él sí Tú sabes Ya eso es como parte De De cómo él actúa Pero Hay que ver cómo él es En privado Porque hay personas Que en público Son de una forma Pero cuando ellos están dándose a Moy Que están en su intimidad Hay que ver Hay que ver cuál es Que manda Pero cuando viene a ver la perversa Que lo Póngase aquí Métalo por ahí Real, real El que te lo dice El que te lo dice Porque Sabe de eso Tú sabes de eso No, yo no sé de ahí Yo estoy hablando ¿Qué ha pasado? No, porque Es como dice Guillermo Es normal Es la relación Es normal Es como dice Guillermo real Porque Cuando le dije Ese estado Eso estado Que yo veía anteriormente Antes que la bomba estallara Eso era de muy amor Le ha cortado juntos Sí Un peluchito ¿Verdad? Todo en amor Hombre Es que está la vaina Hombre que habla así en vivo Y ya tú sabes la gente Hombre Aquí está el amor De lo De lo perverso Y lo meloso Seguiado Con tinta Vamos a esperar A ver si el meloso Se lo va a hacer también O donde se lo va a hacer Hay que ver Declaraciones A ver si fue temporal Porque Un tatuajón grandote Vamos a gestionar Una entrevista Una entrevista Con la perversa Para que aclare eso Sí Real Ya ustedes saben mi gente Esto fue El YouTube Clan En Instagram Que ya tenemos 40.000 Y seguimos creciendo